En el capítulo anterior de Pine, las flipantes aventuras del loco Huey... Iré a verlo, quién saque a quién rayos ese güey, pero ya tengo todas mis marquitas de todas mis aventuras y este carnal quiere que me quede a limpiar aquí este güey, pero qué le pasa que no ve que soy un maldito guerrero Soy un maldito guerrero y ese güey así como, oye muchacho, ahí agarra el recogedor porque la verdad sí necesitamos levantar todo este desmadre ¡Ay, señor! A ver qué... Chives, al tiro, ¿eh? Al tiro porque nos vamos a rifar unos cates, vamos a darle en la espina dorsal igual de esos... ¡Órale! ¡Dale, Chives! ¡Échatelo! ¿Eso es todo? Es que Chives, muchachos, es... ¡Oh, que hay otro! ¡Órale, hijo de su madre! 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 ¡Uh! Este lo agarré, ese güey dijo... ¡Oh, no! ¡Mi mujer o algo así fue! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Chives! ¡No! ¡Oh, Chives! ¡Murió, muchachos! Nada más queda este Chives pirata de mon... ¡Vente! ¡Aquí, ven aquí! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Venga, pa' acá! Necesito saber todo lo posible sobre el des... Sé qué información estás buscando y yo estoy a punto de descubrir cómo recuperarla, pero tendrás que ayudarme a ver con más claridad. ¡Uh! Ya me está pidiendo dinero. Seguramente me está pidiendo dinero, así como... ¡Uh! ¡Ayúdame a ayudarte! ¡Chao! ¿Estás viendo y no ves? ¡Turbo Fauston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fauston. Yo soy Chal. Para los que no me conocen, muchachos, les damos aquí la bienvenida a este... A esta serie de Pine, muchachos, que ya llevamos unos cuantos, unos seis capítulos, creo. Ahí llevamos, ahí la llevamos. La historia se está poniendo buenona, muchachos. Si llegaste de Instagram, de Facebook o de esas tierras raras de TikTok, bienvenido, muchachos. Aquí solamente nos vamos a divertir. Así que te suplico ahí que veas ese botoncillo de suscribirse y le des con todas las ganas del mundo. Les recuerdo porque luego se les olvida, demonios, y uno tiene que andar ahí diciéndoles, güey, güey, suscríbete. ¿O saben qué? Después puede pasar que dicen, ah, ese güey, ¿cómo se llamaba el sujeto? De repente sacaba ahí unas puntadas graciosas y las... Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Nunca más lo volví a ver en la vida. Así es que, muchachos, suscríbanse y eso estará muy bien, muchachos. Aquí venimos de una vez dejando esta onda en el capítulo anterior. Ya dejamos un resumencillo ahí al principio, pero en el capítulo anterior nos dijeron que teníamos que conseguir el ojo de una bestia oscura o algo así, ¿no? Y nos dieron esta especie de carnada. Así es que aquí la onda es esperar a que venga. ¡Oh, es una especie de Chives de nuestra mascota, muchachos! ¡Oh, no, tenemos que refinar! ¡Oh, Chives! ¡Atácalo, Chives! ¡Eso, eso es todo, demonios! Mira, nada más, espérate, espérate. ¡Oh, órale, 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 órale! ¡Oh, demonios! Chives está haciendo un maravilloso trabajo aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Me imaginé por alguna... ¡Ay! ¡Uy, por poco y mato a Chives, muchachos! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Oh, oh! Esquimando las balas. ¡Vale, perrín! ¡Oh, ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien atrás de él? ¡Oh, llegaron mis compañeros, demonios! Es que esto va a ser sencillo, esto va a ser fácil. Mira, ándele. Si están ahí mis compitas, demonios. A ver si de repente no se le antoja este... ¡Oh, no, lo útil les digo! ¡Ey, ey, ey! Les digo, todos se unieron aquí, muchachos. Es un trabajo en el equipo hermoso. ¿No me hicieron así? Nada más. Vale. ¡Tú también, tú también! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! Imagínense, Chives. Mi buen amigo este es Terry, creo que es Terry. Sí, si no lo confundo. Y yo, muchachos, aquí dándole como... ¡Oh! Diablo nos dio a todos. Espérate, ya está a punto. Ya está a puntito, muchachos. ¡Ahí está! Es el mítico Chives de este Super Saiyajin. ¡El último! ¡Eso! ¡Gracias, mi buen Terry! Eso es todo, demonios. Mira nada más. Pobrecillo, pobrecillo. ¿Dónde está el oclayo? Aquí está el oclayo, demonios. Uf, sigue brillando y palpitando. Tengo que darme prisa y llegar con el sumo, chamán. Siento, siento que estuvo un poquito pasado de lanza, la verdad, muchachos. Ahora, espérate, no, Chives. Ven aquí, cabrón. ¡Eso! Ya, se fue. Se fue a asesinar. No, ni modo, ni modo. Sí, se lo fregó. Ni modo, muchachos. Así es. El Chives le jugó al chido y se fue a atacar a mi buen amigo Terry. Ni modo, así es esto, así es esto. A veces se gana, a veces se pierde. Aparte, eran Chives como número 5, muchachos. En el capítulo anterior, este, creo que, este, tuvimos como cuatro mascotas con el mismo nombre. Así es que, bueno, una más, una más. Entonces, discúlpenme, pero así es esto, así es lo de la cadena alimenticia, de monos. Y ahora, ¿qué rayos? Ah, tenemos que ir con el sumo, chamán, que está para acá. No estaba tan lejos. La última vez nos quedamos en esa torre del chamán. Y vean, está como una calle, de monos. Está bien cerquita. Desde aquí me vio el chamán rifándose, que mandó a un emisario de los gorgonitas para, digo, de los cocodrilos para, para ayudarme. Pero estaba bien cerquita. Nos fuimos bien tranquilos. Llegamos hasta allá. Lástima, perdimos un Chives en el proceso. Pero aquí estamos, aquí estamos. Para tratar de continuar con esta historia que les comentaba que en el capítulo anterior se estaba poniendo un poco, pues, locochona, eh. Mira, ahí hay golpes. Espérense, espérense. Ah, no, no. Tranquilo. Ah, no, sí. Necesita mi ayuda, muchachos. Discúlpenme. Pero necesita mi ayuda. Espérate. Eso. 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 Tranquilo, tranquilo. Espérame, Chives. Espérame. Yo puedo con él. Eso. Ya está domado. Está domado, papi. Ni modo. Chives, Chives número 7. Vas a tener que morir. Uy, espérate. Está poniendo bien loco este güey. Ya, ya. Ya lo desdomé. Ya lo desdomé. Espérate. Espérate. Oh. Ese Terry te anda rifando como los grandes. Es que Terry sale de un chingadazo a otro, eh. Pero qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos. Por eso me hice amigo de los malditos, este, bueno, no malditos, de los cocodrilotes. Porque ellos saben de esto, muchachos. Ellos saben de golpearse. La verdad, tengo miedo que en un punto me hagan enfrentarme a todos por tratar de, de, ya saben, de que ser diplomático vaya, ¿no? Aquí era, aquí era, ¿dónde chingos era? ¿Dónde estás, chabancío pío? ¿Para dónde era? ¡Ah, chinga! Me han robado, muchachos, me han robado. Ah, sí, es aquí, creo. A ver. Ah, sí, sí, sí. Pensé que ya le andaba calabaceando, muchachos. ¿Por dónde, chinga, se subía? Ah, por acá, por acá. Ah, perfecto, muchachos. Vamos a entregarle lo que viene siendo el ojo de ese güey. El ojo de Agamotto, algo así. Al buen, al buen chamancillo que ya ha de estar bien emocionado diciendo chance. Ay, ay, ay. Ay, es lo que andaba buscando forever, ¿verdad? Ay, güero. No tengo idea de lo que vamos a hacer. Si esto solamente es el principio, muchachos. Son las primeras misiones. Igual. Y después fuera de cámaras, muchachos. Ay, 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 hay un pasadizo. Ahorita, ahorita lo averigua, ahorita lo averigua. Fuera de cámaras, muchachos. Igual le damos un poquito para ir avanzando en muchas de las misiones porque sí está pesado. El juego está bastante largo. Me está gustando demasiado. ¿Qué pasó? Mi buen chamancillo pillo. Ahí está. Rápido, humano. Dame el ojo antes de que pierda la pulsación. Ceno saborioso, ¿eh? Lo veo. Buscas la importantísima estaca de hueso burdo para prendas. Vértebra. Ni siquiera yo sabía que eso era lo que andaba buscando. Andaba buscando un poquito de la felicidad, del significado, de la vida. Pero, pues, si tú dices que es la estaca, pues, bueno, eso es lo que quiero. ¿Una estaca? ¿En serio? ¿Neta? ¿No busco dinero? ¿Mujeres? ¿Diversión? ¿Algo así? No. Bueno, una estaca. Si tú lo dices. Mira, soy un chamán, no tu psicólogo. Con eso, resumió perfectamente mis desmadres, ¿verdad? Ya te las cabos después. El jefe de la capital de los crocos tiene la estaca de hueso burdo para prendas. Siempre ha sido un objeto importante para ellos, así que no te será fácil hacerte con ella. El jefe tendrá que desaparecer. Tú, como futuro guerrero, tendrás que desafiarlo a un combate. ¡Demonios! Les dije, justamente cuando estamos en las faldas de este maldito edificio, les dije, ojalá no tengamos que madrearnos con los crocos. Y resulta que tengo que ir a hacer eso, maldita sea. Cobors muy débil, deberás plantearte usar esta bandeja de carne emperenada. ¡Uuuh! ¡Qué feo! Esto va a estar horrible, muchachos. Quédense, quédense que va a estar asqueroso. Encontrará los ingredientes abajo, si es que no has desvalijado yo, mi guardián. Solo te agarré ahí, una piernita ahí, muchachos. O sea, es que, ¿qué querías? Gracias, sumo chamán. Gracias por sus bendiciones y sus cosas. Oye, pero tú no eres parte de los crocos, güey. O tú eres, se te cuesta aparte, ¿verdad? Porque tenemos un casquito bastante parecido, déjame decirte. Por eso yo creo que confío en mí. Muchos subestiman tus habilidades, Huey. Pero yo veo un guerrero fuerte. Deberían tener cuidado contigo. ¡Me pondré en marcha! Tengo que meditar tranquilamente. Ya, llégale. Vete, vete. ¡Desapareció! ¡Oh, por Dios, muchachos! Si vieron esa magia, se esfumó entre la noche y toda la onda. Demón, es justo lo que les decía. No quiero ser enemigo de los cocodrilos. Tengo que hacer... A ver, es que me dio, supongo que la idea para fabricar esa madre, ¿no? Ok. ¡Uy, no manches! Bueno, pero dijeron que ya tenía todo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. A ver, pero lo que sí no veo es la carnita de alpafante, ¿eh? Y me dijiste que traías todo, muchacho, ¿eh? Me has mentido. Me has mentido, asquerosa y puercamente. Vamos a ver qué chingas tiramos. Esta, pues hay que tirarla. Ya tenemos de más, ¿verdad? Tengo un chingo de cosas. Pero me sirven. Ese es lo peor del asunto. Vamos a tirar estas. Bueno, a cómo encargarlas, vaya, ¿no? Ahí las dejan. No, pero te vamos a tirar esta que es una. Ahí está. Y después esta también. Y esta también. Y esta también. A ver si los puedo recuperar ahorita para agarrar todos los ingredientes. A ver, esta hueso. Presta, presta, presta. Me va a hacerle falta la maldita carne, muchachos. La carne de al palaflán lante. A ver. Ay, güey. Sí, definitivamente. Ah, qué puerco. Pero si también me diste bien poquito, güey, de las cosas. Y ya me hiciste tirar toda esta madre. Estas cajitas bonitas. Ay, diablos, diablos. Es que esas esencias. Bueno, ya ni modo, muchachos. La vida es un riesgo, ¿no? De esto se trata todo esto, ¿no? De andar golpeando gente. De andar generando cosas. Ah, chinga, voy para arriba. Ya vi de qué se trataba ese. ¡Ya voy! Ah, no, mira, justamente a ti te necesito. Necesito carnita de alpafante. Vas a tener que perecer para esta onda. Vamos a conseguir algunas cositas. Y de ahí volvemos para, pues, para checar a los chingados, este... ¿Cómo son estos? Pues a estos güeyes del croc que nos tenemos que chingar. Tengo mucho miedo porque la verdad les dije desde el principio. Soy fan, soy fan de los crocs. Mira, tenemos las setas. Nos falta el solfodilo y carne de alpafante, muchachos. En cuanto las tengamos, regresaremos para vengar la muerte de los cocodrilos. Me lo dijo un chamán cocodrilo, ¿eh? Ustedes no piensen que aquí... Pero tengo mucho miedo, muchachos. ¡Volvemos! ¡En tres, dos, uno! Y ya conseguimos, muchachos, todos los ingredientes para hacer la chopita. Tuve que ir a darme un rolezón, pero de esos impresionantes, muchachos. Impresionantes. Entonces, lo que hice fue agarrar uno de estos animalitos porque necesitaba su carne. Pero ven, encariñé de él, muchachos. Ya me lo traje, ¿no? Ahorita por el momento ahí se va a tener que quedar. Pero ya tengo para hacer la chopita, muchachos. La chopita que con la que desgraciadamente nos vamos a echar a los cocodrilos encima. Hablando de los cocodrilos, andaba yo caminando, muchachos. Ahí negociando con los cocos. Y de repente que los atacan los malditos alces. Con razón una vez dije, si aquí eran los cocodrilos, los demonios. ¿Por qué de repente andan las ranas? Ya bien, un desmadre, muchachos. Pero casualmente... ¡Ay, hijo de su madre! ¿Es aquí? Sí, es aquí. Pero, o sea, ¿cómo se lo doy? A ver. Aquí estoy. Puedes comerciar o donar una bandeja de carne envenenada. Ok, pero se la aviento, le disparo, le escupo. ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! A ver, vamos a consultar con los objetivos. A ver, vamos a ver. Dice, claramente los terribles cocos son la especie más difícil con la que mantener una conversación. No es cierto. Soy yo su compita. A ver, ajá, ajá, ajá. Ya, pero ya puedes comerciar o donar una bandeja de carne envenenada. O sea, sí, ya lo sé, pero... O sea, ¿se las dono y ya el demonio? ¿Qué chingados? A ver, vamos a ver. Traté de hablar con él. No se puede. ¿Ves? Ya me llegué y me dijo, no. No, muchacho. Yo no te hablo. Pero entonces la comercio, o sea, se la doy. Y supongo que ellos mismos se la... A ver, vamos a ver. Vamos a comerciarla. Y se la damos, ¿no? A ver. Aquí está. Y este carnal es como de... ¡Oh, diablos! Oye, qué buena onda. Se la voy a dar al rey, ¿no? Algo así, ¿no? Supongo. Entonces yo quiero que me des algo que pueda cargar. Porque ya ando bien pinche... Espera, me ando bien pinche llenito. Voy a tener que tirar algo por aquí. O más bien, este, alimentarme de algo. Porque siendo medio chafa... Mira, vamos a poner estas... Vamos a anclarlas. Y ya de ahí nos las echamos, ¿no? ¡Uf! Mira nada más cómo anduve, pero... Bien locochón. Voy a tener que comerme todas, muchachos. Porque si no, tirarla sale la misma. La mismita. Ahí está. Ando, come y come. Ahora sí, buenas. Le damos una de esta. Cámbiamela. Es que no sé qué es, la verdad. Ahí te la dejo. Te la encargo. La verdad, tengo mucho miedo. Porque no sé qué es. Ahí, ahí, ahí. ¡Cóbrate! ¿No? ¡Oh, que la chinga me equivoqué de botón! Es que como que no quiero hacerlo, ¿saben? No quiero hacerlo. Ando como acá. Ahí, más o menos. Y tengo mucho, pero mucho miedo. Ah, yo creo que vamos a cambiarle por estas berenjenas, ¿no? A ver. Ay, güey, ya son muchas. Son muchas. Ahí está. Con esto tenemos. Ahí está. Ok, estoy impaciente por enseñar al jefe lo que has traído. Ok, yo me largo. Adiós. Provoco un conflicto con el jefe croco y busca el trono. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aja la baraja! O sea... ¿What? Voy a ser el jefe, muchachos. El jefe jefe... Quédate ahí. Quédate ahí, muchacho. Vamos a llamarte Tiro al Blanco. Quédate ahí, Tiro al Blanco, que tal vez te necesite. Jefazo, buenas tardes. Oh, oh, ya está envenenadón, muchachos. Provoco un conflicto. Bueno, ok. Entonces creo que necesitaré... ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Demones no funcionó. ¡Ja, ja! Entonces, ¿cómo es el conflicto? ¿Qué, chicas? ¿Cómo conflictuó esta onta? Y con el jefe y busca el trono. Pues según que le tengo que disparar, ¿no? ¡Ah! ¡Así era esto! ¡Perdón, jefe! ¡Perdón, jefe! ¡Uy! ¡No se metan los demás! ¡No se metan los demás! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, shitballs! ¡Oh! ¡Copitas, copitas! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenme! ¡Me obligaron! ¡Me obligaron a hacerlo! ¡Me obligaron a hacerlo! ¡Oh! ¡Corre! Que si aquí me pegan, pero me revientan todo lo que se llama cara. ¡Oh, demonios! ¡Oh, hijo de su madre! ¿A quién estaría un buen compañero? ¡Ah! ¡Aventura piedrota mágica! ¡Órale, jefe! ¡Órale, jefe! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenme! ¡Pero así son las cosas en estas tierras! ¡Tierras de nadie! ¡Verdad! Tengo que regresar, pero es que ya me están persiguiendo por medio mundo! A ver, espérate. Vamos a dar la vuelta. Vamos a hacerlo de forma inteligente, muchachos. ¿No? ¡Woop! ¡Ah, escalando como los dioses demonios! ¡Ahora desde aquí ya te vi, jefecillo! ¡Órale! ¡Hola, jefecillo! Eso, espérense. Tengo flechas más locochonas. Tengo por ahí una explosiva. A ver, Lee cree que está ahí al impacto. Esta, esta, muchachos. Es como la buena, ¿eh? Aguado. ¡Ay, chinga! ¿Y el jefe? Ya se peló el cabrón. Me vio y dijo así como... ¡Pinche cobarde apestoso! ¿No? Espérate, no sé si le estoy dando o no. Es que no alcanzo a ver desde aquí. Creo que no, muchachos. Qué bueno que no desperdicié aquí mi... Mi, este... Flecha mágica musical. Espérate, ¿soy enemigo? Ya, soy neutral. ¡Chinga! Por andar de loco. Espérate, vamos a aplicar una buenona, muchachos. Esta la aprendí en Misión Imposible. ¿Qué pasó? Disculpa por lo que pasó hace ratito. Disculpa. Andamos bien. Andamos chidos. Y nada más. Con tal jefe. Aquí está el cabrón. Oh, por Dios. A ver, vamos a ver desde aquí. Digo que no me alcanzan, ¿no? Jefe. Jefazo. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Hale, jefazo! Este guavienta piedras. Aguado. ¡Ándale! ¡Perdón, perdónenme! Se lo dije que me están... Me lo pidieron. Me lo pidieron para una misión. Creo que con esta la armamos. Le he hecho explosivo. ¡Ay, güey! ¡Ay, barbaquenla, calabaceo! ¡Oh! ¡Maledí! ¡No le di! ¡Demonios, demonios! Le pegué, creo que una de las maderitas y valió, pero para apurar. ¡Ay, güey! A ver, reflejo. Tontos débiles. A ver. Tengo dos de estas, demonios. Pues ponme las demonios. Y aquí estamos a los golpes. Esquivando las balas. Esquivando las piedritas. Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh, demonios! Me están golpeando todos. Estamos bien. Estamos... ¡Oh! Ya se curó el jefazo. Ya se... Ah, no tengo. No tengo. ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Creo, creo, creo. Ah, no, no creo que no tengo las, las, este... ¿Cómo se llaman estas madres? Vértebra. Me van a bajar a por la de piedra, esos muchachos. Aguanta, aguanta, que ya me cansé. Aguanta, que ya me cansé. ¿Tiro algo el jefazo? Ahí está. Eso. Eso. ¡Oh! ¡Oh! No se... ¡Ey! 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 Están bien emperrados, güey. Tiro al blanco, ¿estás bien? Creo que murió tiro al blanco porque está ahí. Vértebra. Tengo que reclamar el... El trono, muchachos. Aquí estoy. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Me atoré! ¡Oh! ¿Ahora qué hago? ¡Ahora qué hago? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! 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 Ya, diablos. Soy hostil. Soy hostil en este pedo, pero necesito ganarme ese lugar, muchachos, demonios. Hijos de su mauser, hijos de... ¡Tengo chingos de miedo! ¡Uy! ¿Y ahora tengo que irme o qué chingados? ¡Ay! 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 ¿Tengo que irme y regresar? Supongo que sí. A ver, espérense, espérense. ¿Dónde estás? ¡Tiro el blanco! ¡Ajúa! ¿Dónde están las chingadas? ¡Ah! ¡La madre! Es que ahora tengo... Provoco un conflicto. Ajá. Y busca el trono. Ya lo busqué, pero estos cabrones no me dejaron entrar. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Tiro el blanco! ¡Lo maté! ¡Ví cómo lo mataron! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Qué feo! Que quede claro, muchachos. Yo no busqué nunca esto, ¿eh? Yo no quise hacer esto. Fue pinche culpa del jefe chamán que a lo mejor lo expulsaron de aquí. Y me obligó a matar a mis compitas. ¡Chingados! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Ni modo, compitas! Espérate, este no. ¿Dónde estaba el otro donde les dono para que se pongan neutrales y vaya a buscar el tronazo, muchachos? ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi. Espérate, 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 espérate. Tengo que ir lentito porque ahí hay uno de ellos, muchachos. Que no me vean. ¿Por qué esto se puso super ultra intenso? ¿Sí vieron? Mira, salieron a buscar. ¡Oh, no! ¡Ya me vio! ¡Maldita sea! Justamente andaba buscando esta madre y ahora tengo que huir. ¡Tengo que huir! A ver, espérate. Creo que ya, ya se acabó. ¡Ah, la madre! ¡Qué experiencia tan horrible, muchachos! Se siente horrible traicionar a un amigo, ¿eh? O sea, pero feo. Mira, ya por ahí va otro tiro al blanco. Espérate. Pero mataron bien feo mi tiro al blanco, muchachos. Y ya le iba a chiflar al carnalito para que viniera a ayudarme. ¡Ey, ey, vengan aquí! Tú eres tiro al blanco, ven aquí. Ven aquí. ¡Ah, pero estás chiquito! No, tú no, tú no. ¡Ey, tú! Ven aquí. Necesito un tiro al blanco, chingao. Bueno, ya tengo a este chiquirrí. Pues ya que, ya que... Ni modo, muchachos. Así... ¡Oh, vale madre, vale, madre! ¡Ay, déjame ir! ¡Vérate, vérate, vérate! ¡Ah, diablos! ¡Oh, diablos, muchachos! No pensé que esto iba a ser tan complicado. ¡Uf! Déjame donar un poco antes de que este cabrón regrese. Ya se lo... Ya se lo chingo así, ¿cómo no? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Algo, algo, algo! ¡Alguito, alguito! ¡Ah! ¿Qué tengo, qué tengo? ¿Qué les puedo dar a estos güeyes? ¿Esta madre les gusta? ¡Ah, E3! Ya con 3 ya somos neutrales. ¡Oh! ¡Oh, bendito es el señor! Ahora tengo que reclamar el trono. Según esto, ¿no? Ya somos neutrales, muchachos. Ya podemos estar más tranquilos. Aunque creo que, pues, va a estar feo, ¿no? Creo que sí se van a recordar. Van a decir, hijo de tu madre. Yo te conozco, cabrón. Espero que tengan mala memoria, muchachos. ¿Ustedes saben si los cocodrilos tienen mala memoria? Pues creo que sí, ¿eh? Porque aquí estoy en medio de todos. Y mira aquí qué madriza le metieron al pobrecillo. Deja llevarme esto porque sirve. ¡Chingón! Buenas. Con permiso. Buenas tardes. Vengo a tomar cositas. Eso. Eso. ¡Ay, güey! ¡Ese güey! Yo ando... Este... Agarre y agarre. Eso. Eso están buenas. Y no jode. Ahí está. ¡Oh, muchachos! ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya fue? ¿Qué? ¿No moriste, cabrón? Nunca. ¡Ah! Aquí está. Sí, sí murió. Pero regresó a la vida, muchachos. Es que bueno, yo creo que saben qué pasó. Que otro agarró el trono, ¿no? Yo creo que sí. A ver, nuevo concepto en la isla. Se ha introducido comida envenenada en Albamare. Este concepto y sus variaciones comenzarán a circular por la isla gracias a los grupos de comerciantes de los pueblos. Los habitantes de los pueblos que están envenenados son mucho más vulnerables. Ay, no sé qué pasó, pero esta es la estaca de hueso burdo para prendas. ¿Para qué demonios servirá? ¿Debería hablar con los tambas? Yo creo que sí, güey. Hay que largarnos de aquí. A ver, a los crocos se les encomendó trabajar en equipo especial. Destaca que ayudase a cerrar una ubicación segura y protegerlo. No tengo la más mínima idea de qué significa eso, pero discúlpenme. Mira, ya no me ven con gracia. Ya me ven así como, ándale, pinche puerco asqueroso. Tú viniste a andar de puercote y a matarnos, ¿sabes? A ver, tengo un par de estas cosas, pero esas cositas se ven interesantes. Aparte siento que las voy a necesitar después, ¿no? Ustedes como ven, vamos a dejar esto. Y esto que casi no se come. Estas madriolas, yo creo que sí. Me llevo la cuerda rígida, la esencia, porque aquí hay dos esencias, muchachos. Esencia de coco y otra cuerda rígida. Ahí está. ¡Oh, demonios, muchachos! Fue una experiencia religiosa. Pero ahora voy con los malditos gambas, que son los que empezaron todo este pedo. Se dieron cuenta en el capítulo anterior que puse a... Pues, básicamente, ellos me dijeron, todos son neutrales. O eso creen, cuando estaba hablando con los tambas, que son esos chingados monitos pedorros. Y como nosotros somos neutrales, o eso parece, nos han confiado las llaves de la cámara. Y yo creo que ellos quieren armar un desmadre, muchachos. No me crean mucho, pero creo que así va a estar la onda. Así es que vamos con los tambas, muchachos, para cerrar este capítulo. Y de ahí, pues ahora sí, les digo que voy a hacer un poquito de... Ven aquí, necesito compañía Chives número 8. Vámonos ya. Ay, güey, vamos a cerrar este capítulo con una cosa. Voy a reclamarles, voy a reclamarles. Al parecer... Yo andaba analizando el mapa, muchachos. Tengo que hacer todo lo que me pidieron, muchachos. O sea, esto también. Chéquense, chéquense. A ver, esto ya estuvo, la prueba del guerrero. Ahora vamos por la... Ah, el astuto... No, sóridos, tan cañones. Pero bueno, de una vez. De una vez, ¿no? A ver, vamos a ver. De Tririteos. Puede ser clave. A ver, vamos a ver esta investigación. Supongo que esta sí la necesitamos hacerla bien antes de seguir con el resto de las cosas, ¿no? ¡Pero no me dicen nada! A ver, me dicen, investiga los eventos que rodean el de Satino. Ah, pero dime dónde es. Sí, con gusto, muchacho. ¿No? O supongo que esta todavía no es, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí, muchachos. Pero bueno, tenemos un buen de cosas ya ahí guardadas. Hemos hecho una canallada, le puedo llamar yo, muchachos. Traicionar a nuestros amigos. Ahorita ya somos neutros. Pero la verdad sí fue una experiencia muy asquerosa. Y después tengo que rifarme todas estas madres para terminar con... Con este... Pues con esta guerra, muchachos, que tenemos aquí. Así es que yo creo que aquí vamos a terminar. Este, este capítulo, muchachos. Porque... ¡Ay! Las emociones fueron bastantes. Bastantísimas. Y en siguientes capítulos, pues yo tendré que rifarme todas estas ondas para ya... Pues ver... Porque básicamente es lo mismo envenenar a ese güey. Dale en su madre, bla, 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 bla. Así es que yo creo que lo más seguro es que ya lo tengamos hecho para el siguiente capítulo. Y regresamos a ver cómo continúa esta historia. Porque estas chingaderitas que están aquí adentro, estos cuatro carnalitos, traen algo. Traen algo entre manos que es muy sospechoso. Así es que, muchachos, hasta aquí ha llegado este capítulo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré en otra ocasión. No sé si mañana, no sé si después, muchachos. Lo más seguro es que el rando viernes ahí estemos. Así es que, por lo pronto, muchachos. Gracias por apoyar este canal. Gracias por estar aquí siempre. Por andar viendo acá el videíto. Por darle tu likecillo. Porque yo te espero en un siguiente video, muchachos. Así es que yo me voy. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! Síganme en las redes sociales. ¡Cámaro! ¡Cámaro! ¡Cámaro!